vamos a continuar con nuestro proyecto en esta clase vamos a hacer la programación del componente de corte de caja o cashout, entonces vamos a comenzar importando lo que necesitamos, vamos a importar los modelos necesarios, para este caso utilizamos el modelo sale y el modelo user, entonces vamos a hacer un use app diagonal models, diagonal vamos a importar el modelo user también vamos a hacer un use app diagonal models y vamos a importar el modelo venta además de eso vamos a hacer un use vamos a utilizar carbón para trabajar las fechas o sea diagonal carbón, excelente, eso es lo que ocupamos en la parte de las importaciones, entonces vamos a trabajar dentro de la clase de nuestro componente vamos a definir las propiedades públicas que estamos utilizando en la vista definimos como public, la primera que será from date la segunda es to date la tercera que necesitamos es el user id, necesitamos una propiedad pública de total también para la cantidad de artículos de la venta ocupamos una variable para almacenar la colección de ventas y ocupamos finalmente una variable details para la colección de detalle de la venta entonces terminamos allá y comenzamos vamos a trabajar nuestro mount escribimos fun le llamamos mount dentro del paréntesis quitamos lo que tiene y en el cuerpo vamos a inicializar nuestras propiedades lo primero es this flecha el from date el from date lo vamos a definir como nulo el segundo sería el to date lo vamos a definir como nulo también el tercero sería this flecha user id este user id user id lo vamos a definir con un valor cero seguimos con el total este total este total lo vamos a dejar también en cero seguimos con this sales flecha la colección de ventas lo vamos a dejar con un array vacío y de igual manera vamos a hacerlo con los detalles details excelente entonces vamos a bajar un poco más para comenzar a trabajar nuestro método de render aquí lo que vamos a renderizar en esta vista es además de nuestro archivo de la vista principal vamos a pasarle únicamente a nuestra vista los usuarios del sistema así que hacemos una coma y dentro vamos a pasarle en una variable llamada users la colección de usuarios del sistema hacemos un user dos puntos dos puntos all o de igual manera también podemos ordenarlos sería order by lo hacemos a través del name de manera ascendente y al final ponemos un get excelente eso en el caso de que tengamos varios usuarios en el sistema entonces a nuestro render le vamos a adicionar en la parte final que extienda de nuestra plantilla que tenemos ubicada dentro del directorio layouts punto en el subdirectorio theme y el archivo principal es el app además de ello vamos a definir que la información de este componente se va a renderizar dentro de la sección content perfecto entonces ya terminamos nuestro render vamos a trabajar dos métodos que vamos a ocupar me voy a ir a la parte del navegador el primer método que vamos a ocupar va a ser el que va a consultar este botón y el segundo el que va a mostrarnos el detalle entonces vamos a trabajar el de consultar escribimos fun le vamos a llamar consultar dentro de los paréntesis borramos el contenido voy a bajar un poquito más y lo que vamos a comenzar acá es definiendo nuestra fecha si nos damos al navegador tenemos una fecha inicial y una fecha final vamos a darle formato con carbón para utilizar desde las 0 horas hasta las 23 2.59 horas y utilizar el día completo entonces para ello vamos a definir un fi que va a ser igual a carbón 2.2.parse y vamos a parsear la fecha que tenemos en from date entonces acá sería this flecha from date al final concatenamos format y vamos a darle un formato de la siguiente manera sería año mes día y al final hacemos un espacio punto y le vamos a concatenar 00 2.00 2.00 2.00 pero dentro vamos a ponerle un espacio inicial al final ponemos punto y coma voy a reutilizar esa línea de código y aquí sería ff que sea la fecha final aquí la traemos en nuestra propiedad pública today dejamos el mismo formato pero acá vamos a cambiarle para que sea a las 23 horas 59 minutos 59 segundos entonces ya que tenemos las fechas ahora si podemos generar la consulta la consulta la vamos a hacer entre fechas por tanto vamos a llenar nuestra propiedad pública que se llama sales con la consulta de ese rango de tiempo entonces aquí será this sales va a ser igual a sales cuatro puntos y aquí vamos a utilizar un método de eloquent que se llama where between así que sería where between green y dentro de los paréntesis vamos a decirle que la fecha va a ser created add y le vamos a pasar ese array con las fechas con el rango de fechas que sería fi coma ff debajo vamos a poner una flecha where dentro vamos a hacer estatus vamos a ponerle coma y vamos a definir aquí paid si me regreso a la base de datos voy a ir a la tabla de ventas que es sales tenemos una columna que se llama el estatus vamos a consultar todas las ventas en donde el estatus sea paid que es un estatus de venta pagada y además vamos a consultar las ventas del usuario que esté seleccionando la persona que utiliza el sistema dentro del frontend entonces además del paid hacemos un enter y vamos a ponerle además otro where donde el user id sea igual a vamos a poner this flecha user id hacemos otro salto de linea y finalmente hacemos un get para obtener los registros entonces de esta manera estamos haciendo una consulta entre fechas cuáles fechas las que tenemos definidas donde el estatus de la venta sea pagado y el usuario sea el que está seleccionando desde el select vamos a sacar ahora el total que tenemos en esta variable y vamos a sacar también nuestros items entonces para hacer eso debajo del get escribimos dis flecha total va a ser igual a dis flecha sales y vamos a utilizar aquí nuestro operador ternario en este caso voy a poner flecha sales vamos a hacer un flecha zoom vamos a sumar la columna de total y fuera ponemos dos puntos cero punto y coma voy a organizar un poquito el código y les explico acá lo que estamos haciendo es en nuestra variable total vamos a almacenar la suma total que traemos en nuestra colección de ventas en el caso de que sales tenga información hacemos la sumatoria de la columna total en el caso de que no tenga información simplemente total va a valer cero entonces hacemos lo mismo para el caso de los items y ponemos nuestra propiedad pública items sería exactamente lo mismo pero acá no sería la sumatoria de total sino de items excelente ya terminamos nuestro método de consultar vamos ahora a hacer nuestro segundo método que es el detalle de la vista entonces escribimos fun le vamos a llamar view details tal cual lo tenemos definido ya en nuestra vista acá lo que vamos a recibir va a ser una instancia de sale y voy a bajar un poquito más para que alcancen a ver viene en pantalla todo el código acá de igual manera vamos a definir dos fechas voy a reutilizar estas dos sería exactamente lo mismo y lo que vamos a hacer es una consulta de los detalles entonces la consulta de los detalles se hace de la siguiente manera vamos a hacer un disk flecha details va a ser igual y vamos a utilizar nuestro modelo venta sales cuatro puntos y vamos a hacer un join con la tabla de detalle de ventas entonces sería sale details le vamos a poner un alias de d y estas dos tablas se unen a través de d.sale-id y a través de ventas.id una vez que tenemos unidas las tablas vamos a hacer otro join pero ahora vamos a hacer un join con productos así que escribimos products le vamos a poner un alias de p y la unión de la tabla de productos y detalles es a través del producto id entonces acá sería p.id producto.id que sería igual a d. sería product-id entonces ya estamos uniendo productos y detalle de la venta muy bien hacemos un enter y vamos a seleccionar las columnas que necesitamos la primera columna que necesitamos es la venta sería d.sale-id del detalle vamos a seleccionar también del producto su nombre p.name lo vamos a renombrar como product la tercera columna que necesitamos va a ser el d.quantity y la última columna sería el precio entonces sería d.detalle.price muy bien hacemos un salto y vamos a obtener esa información de las fechas igual que en la consulta anterior sería un where between y dentro le pasamos que es d.sales.created.add y le ponemos coma y le pasamos el array con las fechas entonces sería fi,ff muy bien debajo además de eso vamos a poner un where porque vamos a filtrar que solamente nos dé el detalle de la venta donde la venta sea un status pagado para ello entonces escribimos sales.status y le ponemos pay además de eso también vamos a filtrar que el usuario sea el que estamos seleccionando en el select de la vista principal entonces aquí ponemos otro where y aquí sería sales.userid y le pasamos entonces acá nuestro dis.flecha.user.id y finalmente vamos a hacer otro where en donde vamos a filtrar donde la venta id sea igual a la venta que nos están pasando porque acá el usuario nos está pasando una venta por tanto también tenemos que poner un sales.id y acá le pasamos que será sale.flecha.id hacemos un enter y finalmente ponemos el get para obtener la información entonces de esta manera estamos llenando nuestra propiedad pública details con la consulta generada debajo lo único que nos falta es emitir un evento para que en el front se muestre la modal así que escribimos flecha emit el evento ya saben se llama show modal y el mensaje puede ser cualquiera open modal, lo que sea, no importa al final ponemos punto y coma y organizamos un poquito el código finalmente voy a dejar aquí un método que le vamos a llamar print y ese print lo vamos a trabajar en la parte final de este proyecto un poco más adelante cuando empecemos a trabajar la aplicación C Sharp de impresiones por lo pronto ya terminamos la programación del componente de corte de caja a manera de resumen acá estamos consultando todas las ventas y en la parte de detalles pasamos una venta y obtenemos los detalles de esa venta entonces ya terminamos este video nos vemos en el siguiente vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver